Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. En Radio Natividad, escuchas al padre Joan Pacheco con su nota eclesial. Seguimos en nota eclesial, expresión de las buenas nuevas, amigos de Radio Natividad. 11 en 2 minutos de la mañana, la Conferencia Episcopal Venezolana ha publicado la exhortación pastoral del Episcopado de la Asamblea. Todo reino que se divide corre a la ruina. Es el título de esta exhortación pastoral que se estaba esperando luego de la reunión de los obispos. Que finalizó el viernes pasado, la han publicado este lunes 12 de julio. La vamos a compartir con ustedes a través de Radio Natividad, también en Instagram, arroba padre Joan. Saludamos a quienes nos acompañan en nota eclesial esta mañana. Luego de la realización de la Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano, los arzobispos y obispos del país dirigen la exhortación pastoral. Todo reino que se divide corre a la ruina, dice esta nota de prensa del Episcopado. En la que inspirado por la cita bíblica de Mateo 12.25, comparten con el pueblo venezolano un mensaje de esperanza en el amor de Dios y de compromiso personal y comunitario en la refundación de nuestro país en medio de tantas calamidades y sufrimientos que nos aquejan. Y es un término en el que han insistido los obispos durante la reunión, al comienzo en su saludo, sobre la refundación del país, de la refundación de Venezuela. Algo en que todos debemos colocar un granito de arena para ser una mejor Venezuela. Y los obispos explican que esta refundación consiste en ser pueblo, en ser pueblo, en vivir ese sabor a pueblo, escuchando a los más necesitados, trabajando también por las necesidades del pueblo, a quienes corresponden de manera directa. En su exhortación pastoral, el Episcopado venezolano se refiere a la actual realidad del país, abordando diferentes tópicos del acontecer sociopolítico, la crisis sanitaria, las dificultades de la pandemia, la falta de un serio plan de vacunación. Dicen, no se puede jugar con el derecho sagrado a la salud, afirman en el texto. De igual manera, abordan las vicisitudes que atraviesa el sistema educativo y aseveran que las políticas educativas deben mirar a crear un pacto educativo global que involucre a todos, que ponga sobre la mesa el tema de la educación, no solo en el ámbito docente y familiar, sino también en el proyecto de gobierno, en el campo empresarial, artístico, religioso, dicen los obispos también. En cuanto a los recientes hechos violentos ocurridos en la capital, que han sido una noticia global, el tema de la Cota 905, el enfrentamiento entre las autoridades policiales y las bandas armadas en Caracas, en su referencia a este comunicado, dicen que reafirman la solidaridad con las víctimas de esta situación y solicitan a las instituciones del Estado a no violentar el principio de la centralidad y dignidad humana, por lo que hay que anteponer la seguridad personal de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés. En el mismo sentido, señalan la situación irregular por la que resultó perjudicada una ONG dedicada a los derechos humanos, en particular el debido proceso a ser detenidos, trasladados sin permitir comunicación alguna con sus familiares y con sus abogados, por lo que exhortan a las autoridades competentes a que cumplan su misión, como lo propone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 2, y exigen, dice, exigimos resguardar la integridad física y la liberación inmediata de los miembros de fundarredes y de todas las organizaciones que velan y luchan por los derechos de los venezolanos, lo dicen los obispos en la exhortación pastoral que han comunicado hace unos minutos. A continuación advierten también a la Asamblea Nacional sobre el peligro real de imponer la llamada ideología de género que contradice la verdad científica y el sentido común. Afirma que se trata de una colonización ideológica que procede de grandes intereses económicos y que en aras de la libertad se desdibujan los contornos naturales entre el varón y la mujer para dar cabida a una sexualidad llamada diversa. En cuanto a las elecciones regionales, de este tema también hablan los obispos, puntualizan que son una excelente oportunidad para fortalecer liderazgos locales y para que los aspirantes vean allí una ocasión para servir a nuestros conciudadanos y promover el bien común. Sin embargo, señalan que tanto en el gobierno como en la oposición se producen fuertes antagonismos basados en ambiciones personales, que es uno de los errores que siguen cometiendo los políticos que buscan el interés personal y se olvidan de esa refundación del país buscando el bien común. Son sectarismos, ansias de poder que se han agudizado ante la convocatoria de las próximas elecciones y que en la lucha por ocupar cargos de gobierno poco se piensa en el bien común de nuestro sufrido pueblo y en la solución de los problemas básicos. Luego, finalmente, hacen un llamado a la solidaridad y la comunión como vía de resolución de conflictos, pues afirman que sólo si unimos esfuerzos y voluntades podremos sacar el país adelante. Tenemos que unir esfuerzos para que haya una verdadera participación de todos los ciudadanos en la refundación de nuestra nación. Expresan los arzobispos y obispos de Venezuela. La sinodalidad es un aporte importante que la Iglesia da a conocer a nuestro país invitando a caminar juntos. Todos debemos acompañar a nuestro pueblo en la búsqueda de las formas más auténticas de desarrollo. Uno de los términos y trabajo que se propone y que propone la Iglesia en Venezuela, la refundación de la nación. Y para eso habla de todos estos aspectos, de lo que estamos viviendo, da sus orientaciones de cómo caminar en vía a esa refundación de la nación y advierte sobre algunos temas que estamos viviéndose en la actualidad. La ideología de género, las elecciones regionales, también el ataque a las ONG en el caso de Fundarredes y el compromiso de todos los ciudadanos de colocar nuestro granito de arena haciendo bien las cosas para que podamos refundar a la nación. Lo han publicado, la conferencia episcopal venezolana, hace unos minutos, esta exhortación pastoral, todo reino que se divide, corre a la ruina. Once, nueve minutos, amigos de Radio Natividad. Escuchemos música, ya regresamos para compartir más buenas nuevas. A ustedes también, saludos. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.